Dos El baleto oficial de aficionados, LPG. Pásele, pariente. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. LPG. LPG, señores, ahí están preciosas ellas, claro que sí. Y los teléfonos para contrataciones son en este momento la chaparra bella nos los va a dar. Y son... Nuestra página de Facebook es Ballet LPG, nuestro Instagram Ballet LPG y nuestros teléfonos 8356-1350. Ahí lo tienen. Y hay que aclarar que no son los teléfonos de las chicas, de las muchachonas, son los teléfonos de la oficina para contrataciones, para eventos, inauguraciones. Bien lo dices, teatros del pueblo. Porque muchos piensan, teatros del pueblo, piensan que es el teléfono de ellas, no. Que son de damas de compañía y todas las cosas. No, mira.